www.solfm.com Estamos donde tú estés Sol, la más interactiva Sol de la mañana Se tocó ese tema Sobre eso se trató exclusivamente la docencia Se le pidió en nombre del sistema de prevención al señor presidente Se le sugirió la posibilidad de suspender la docencia desde el día de hoy hasta que termine En Puerto Rico se suspendieron Para que tengamos una referencia Esta mañana había dicho que le había sugerido al presidente suspender el trabajo y que el presidente había cogido esa propuesta Entonces miren, en Puerto Rico se suspendieron las actividades hoy, se reinician mañana pero aquí hay un vacío porque eso tiene efecto jurídico Eso puede tener consecuencias para el que no va No, pero oficialmente no está suspendido No está suspendido Ilegalmente la Secretaría de Trabajo no puede tomar esa decisión tampoco Tenemos a Héctor Olivo Héctor Olivo es el vocero de LIDAT del Instituto Americano de Asociación Civil para darnos la información sobre los aeropuertos Héctor, ¿cómo estás? Ay, se cayó Bueno, vamos a tratármelo de nuevo Si el consulado americano trabajara mañana Consulado americano Llama de nuevo a Darles Con ese aguacero ahí se hacen las filas en la calle ¿Cómo va a trabajar mañana? No, es difícil Mañana se va a alterar mucho la decisión Ah, está aquí Arriba Adelante, adelante Héctor Bueno, ese solo ha durado mucho Sí, ha durado mucho Sí, pero creo que el servicio a la sociedad sí lo amerita Así es Eh, hace un momentito Nosotros conversamos con el doctor Alejandro Herrera Director del Instituto Dominicano de Aviación Civil Quien tuvo durante toda la tarde reunido con el equipo técnico y de directores de LIDAT dándole seguimiento a la situación de la tormenta Isaac Ustedes conocen que la ONAMET es una dependencia de LIDAT y como tal tiene una información directa en ese sentido A media tarde se había dado se había advertido se había anunciado el cierre del funcionamiento de los aeropuertos desde esta noche a la medianoche hasta las 6 de la mañana pero a las 6.30, 7 de la noche basado en las recomendaciones de la Oficina Nacional de Meteorología se dejó sin efecto eso porque hubo un cambio en la trayectoria de Isaac incluso un aumento en la velocidad de traslación y hasta una reducción en la velocidad de los vientos que motiva a la Oficina Nacional de Meteorología a hacerle esa recomendación al Instituto Dominicano de Aviación Civil en ese sentido estarán funcionando los aeropuertos del país sin que eso quite de que se mantenga una vigilancia permanente sobre la trayectoria de Isaac y en caso de que fuera necesario a medida que vaya progresando el fenómeno entonces se adoptarán las medidas correspondientes Bueno, esta información es importante porque todos los digitales tienen en su portada la información de que los aeropuertos están cerrados Salvo el de Santiago, el de Ciudad Entonces está la aclaración está la aclaración de que no estarán cerrados que ya se revocó esa medida por parte de la IDAD atendiendo la recomendación que le dio a su vez la Dirección de Meteorología Es muy delicado, Julio muy importante divulgar esto porque todo el mundo conoce lo que eso implica la cantidad de personas que se estralaba de un sitio a otro y la cantidad de aeropuertos que funcionan entonces en ese sentido evitando eso rápidamente el doctor Herrera se comunicó con nosotros y nos dio tiempo a hacer un parte noticioso pero todavía como tú expresas los periódicos digitales tienen calzada esta información o sea que aprovecho para agradecer a usted la oportunidad que le dan de aclarar eso y decir que se sigue la trayectoria del fenómeno pero mientras tanto en lo que se había anunciado a media tarde se retiró o sea los aeropuertos estarán funcionando aunque se le sigue el seguimiento al curso de la tormenta Hector Mira nosotros tenemos tres aeropuertos importantes en el este o sea Punta Cana La Romana y Las Américas tres aparte de San Isidro tú sabes Héctor porque tú has viajado la dificultad es que tiene un avión para aterrizar cuando hay lluvia o sea todos lo sabemos y hemos cogido muchísimas luchas con eso tú te imaginas cómo eso se agrava en un ambiente de tormenta de marejada de campo nuboso de viento de 60 millas por hora o sea ustedes han calculado los riesgos de mantener las operaciones de los aeropuertos abiertas no es así José porque realmente responde el equipo técnico de LIDAD a una serie de manuales en ese sentido yo no creo que Puerto Rico haya suspendido vuelos si lo hizo fue muy momentáneo entonces realmente la propia recomendación de la oficina de meteorología la consulta a los usuarios y lo que expresan también los mismos técnicos lo llevan a tener ese tipo de previsiones conociendo esto creo que la variable que ha tenido el curso de la tormenta es que lleva a adoptar esa decisión o retirar la que se había adoptado con anterioridad sin que eso quiste José de que se le dé seguimiento al fenómeno porque realmente todo el mundo conoce que estos aviones se manejan con instrumentos de navegación de alta tecnología y entonces todo ese tipo de cosas están preparados para ello no es la primera vez que quizás con una tormenta pero hay cosas de otro tipo que permiten el aterrizaje sin contratiempo de una aeronave de ese tipo Héctor yo creo que aunque hayas dado a conocer esa medida de que no se dispuso el cierre de los aeropuertos y es importante que eso se sepa en términos prácticos es bueno recomendar a los oyentes que mañana por ejemplo se comuniquen con su línea aérea antes de salir al aeropuerto porque es posible que aunque el aeropuerto siga funcionando cada línea disponga la suspensión de los vuelos o la posposición por el paso del huracán por eso mismo yo creo que ha atinado eso porque la aerolínea como tal como empresa puede tomar su disposición e incluso también el propio aeropuerto como tal es muy probable que se incline a tomar algún tipo de medida como lo están haciendo desde temprano hay algún tipo de medida preventiva que sobre todo en las Américas y los aeropuertos locales se han ido tomando amarrando cosas sosteniendo letrero protegiendo algún tipo de elementos propios de los aeropuertos que son vulnerables a brisa o a lluvia entonces en ese sentido creo que es muy importante esta recomendación porque esto es una disposición general ya hay decisiones particulares que la tomaría una aerolínea y en ese sentido quien tenga un pasaje o tenga el compromiso de buscar a una persona debe de sesiorarse primero antes de tomar una decisión gracias Hector Oliva gracias a usted y reiteramos afectos gracias son las 9.31 vamos a un corte y regresamos en breve son 106 puntos el Paniagua está con nosotros aquí y el general Luna Paulino el director de la defensa civil habían algunas inquietudes que se habían expresado general lo de con relación a lo del día laboral debo precisar que nos llamó la ministra de trabajo la licenciada Maritza Hernández y hizo la precisión que ya habíamos adelantado en el sentido de que no es una facultad del ministerio de trabajo pues declarar un día no laboral los días no laboral están establecidos por ley que son los días feriados que están establecidos por ley en base a esos días que están establecidos por ley como feriado el ministerio de trabajo elabora el calendario laboral pero si ocurre cualquier eventualidad aparte de lo que está establecido por ley un desastre natural lo que fuere es el ya una un decreto del presidente una disposición del presidente de la república así es la que puede adoptar una medida como esa y resulta que hemos visto que meteorología le ha pedido pues a los aeropuertos que pueden realizar sus actividades normales porque aparentemente lo que tenemos son las expresiones de una tormenta general vamos entonces a a conversar con usted para que usted nos nos diga cómo se ha preparado cómo se ha preparado las previsiones que ha tomado hasta ahora defensa civil y correlación a los efectos de ISA si como no bueno usted sabe que ya la población dominicana incluso internacionalmente se sabe de la existencia de ese fenómeno que existe la posibilidad casi cierta de ser afectado de una manera indirecta hasta ahora meteorología no nos ha dicho que vamos a ser afectados directamente sino las lluvias que son la preocupación mayor para los organismos de socorro en nuestro país y nosotros pues hemos puesto en plan en vigencia el plan de gestión de riesgo los planes municipales y provinciales de gestión de riesgo todo el sistema ha sido alertado el sistema nacional de prevención mitigación y respuesta ante desastres que se activa después de la emisión de las alertas por el centro de operación de emergencia el cual a su vez emite alertas tomando en cuenta la información que le da meteorología o el INDRI que también tiene estaciones de medición de pluviometría y también pasa información es decir que la defensa civil ya tiene todo el sistema montado en todo el territorio nacional el sistema consiste en una sede central una dirección provincial por cada provincia y una en el distrito nacional y una dirección municipal en cada municipio en los en la provincia los comités de PMR o prevención mitigación y respuesta ante desastre que son los que manejan las emergencias locales lo manejan lo dirigen los señores gobernadores eso es en virtud de la ley 147-02 y la ley 256 que crea la defensa civil y el sistema nacional respectivamente en los municipios lo dirigen los síndicos hay una una evolución muy positiva en el sentido de que había estado sucediendo y ahora se confirmó que todos los gobernadores yo hice un un sondeo por radio en toda la provincia y todos los gobernadores se habían puesto al frente habían convocado el comité provincial cosa que antes no había sucedido pero hoy el señor presidente a pedido de la defensa civil y del COE pues dispuso que los señores gobernadores procedieran inmediatamente a convocar los comités provinciales y otro tanto hicieron los señores síndicos lo cual es una noticia muy positiva y una señal de que el sistema de prevención está funcionando en términos concretos que significa de que el sistema ya está montado instalado por ejemplo son las 9 y 45 de la noche la directora de meteorología dice que ya en la madrugada se van a sentir fuertes lluvias entonces yo pienso en una familia que vive por ejemplo en la barquita que vive ahí a la orilla del río Osama esas familias que no necesitan un huracán para que se inunde la casa de madrugada durmiendo personas que viven en zonas vulnerables como esas ya fueron evacuadas o cual es el operativo fíjese una cosa el sistema nacional de prevención con su nombre lindica es rige en todo el territorio nacional ahora nosotros tenemos en la defensa civil tenemos un mapa de todas las zonas vulnerables a inundaciones es decir las vulnerabilidades en temporadas ciclónicas son unas y las vulnerabilidades sísmicas son otras entonces las vulnerabilidades para la temporada ciclónica es decir a inundaciones deslizamientos de tierra y otros eventos perturbadores nosotros hemos priorizado no las zonas urbanas solamente sino las zonas rurales el sol de la mañana el sol de la mañana solfm.com estamos donde tú estés sol la más interactiva de la mañana la más Gracias por ver el video.